Soy Sonia Montesino, antropóloga. Bueno, respecto a la pregunta de esas cebolletas de las cuales habla Pedro de Valdivia en sus cartas, es posible, se puede conjeturar, que tal vez se trate de las astromelias. Las astromelias sabemos que en épocas prehispánicas fueron consumidas ya por los antiguos habitantes, digamos, de Chile y sobre todo de la zona central, por lo que han estudiado algunos arqueólogos, desde la zona de la Concagua al menos hasta la zona del Maule. Entonces es posible y además daban un sustento como de los tubérculos, digamos, porque se ha dicho también que esas astromelias pueden ser una suerte de tubérculos y en el cual se secaban y se hacía una suerte de almidón. Lo interesante de esto es que en el periodo colonial, esto que se llamó liutu, porque en realidad la astromelia, digamos, nosotros la conocemos con el nombre astromelia, pero se llama en el nombre indígena, se llama liutu, ya, fue exportado hacia Perú. Por lo tanto podemos pensar de que ese valor alimenticio también puede haber sido algo que el propio Pedro de Valdivia entendió, digamos, cuando las dio y tal vez las confundió y las llamó cebolletas. ¿Está bien? Ya.